La Escuela Técnica Aeronáutica ofrece un curso de mecánico general de aeronaves. La escuela tiene tres especialidades, sistema motor propulsor, sistema de aeronaves y sistema de aviónica. Las tres especialidades se eligen durante los tres años. El primer año se da más o menos una clase de las tres especialidades. El segundo año se elige la especialidad que uno quiera dar para el tercer año. Se profundiza, para el tercer año se toma en práctica esa especialidad. Y uno después de finalizar los tres años se recibe como mecánico general de aeronaves. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tener entre 16 y 21 años. Tener el ciclo básico probado completamente. Ser soltero, no tener hijos. Luego se dan pruebas de ingresos y es eso nada más. Nosotros somos de la Fuerza Aérea, estamos ofreciendo el ingreso a la Escuela Militar de Aeronáutica. Donde son cuatro años para la formación de oficiales de la Fuerza Aérea. En este caso, ¿la opción va a determinar que el egresado salga piloto dentro de la misma Fuerza Aérea? En el tercer año de la escuela tenemos un curso de selección de vuelo, donde se seleccionan aviadores y navegantes. Los que aprueban el curso de selección quedan pilotos y los que no navegantes. Obviamente que una vez siendo navegante no pueden bajar los brazos porque dentro de la Fuerza Aérea tienen muchos más cursos y más oportunidades. Ya sea como logística, seguridad terrestre y demás. ¿Y los requisitos para ingresar? Los requisitos también especificados en la página de la EMA. Básicamente son ser sortero, ser oriental y no tener presidencia. Bueno, la Escuela Naval lo que tiene básicamente dos ramas. Lo que es bachillato naval, que es un liceo, es un liceo relamentado secundaria. Y lo que tiene la carrera terciaria que es para oficiales de la Armada. Puede ser oficiales de la Armada, carrera militar o la carrera mercante. Esas son las dos ramas que tenemos básicamente. Hoy en día estamos ofreciendo bachillato naval, estamos en un liceo justamente, nos enfocamos a eso. Y también incitamos a los jóvenes también si quieren ingresar la carrera de oficiales de la Armada. ¿Los requisitos para ingresar cuáles son? Bueno, para ingresar los requisitos básicos son ser ciudadano natural. Para bachillato naval tiene que tener aprobado cuarto año si va a ingresar a quinto. Puede ingresar a sexto año, con quinto año totalmente aprobado. Y para la carrera va a tener que tener el ciclo básico totalmente completo. Cuarto, quinto y sexto completo, cualquiera de las orientaciones que existe hoy en día. Y eso sería tanto para la marina militar como para la marina mercante, que lo acaba de comentar ahí el alumno. ¿Y a nivel de los chicos han demostrado algún interés y eso? ¿Se muestran interesados en esta opción? Se muestran muy interesados básicamente en lo que es bachillerato naval para conocer un poco lo que es esta carrera, que no es tan difundida ni tan conocida por esta zona, por lo que hemos observado hasta ahora. Nosotros somos cadetes de la escuela militar. La carrera cuenta de cuatro años, ¿verdad? En la cual uno se forma para ser oficial del ejército. Y eso vendría a ser la oportunidad de estudio que nosotros estamos ofreciendo en el día de hoy. En este caso, me decías, ¿son cuatro años la carrera? Son cuatro años la carrera, en la cual nos presenta diversas oportunidades, ya sea de viajar, estudiar y crecer profesionalmente en distintos aspectos. ¿A nivel de requisitos para los aspirantes que quieran ingresar? Los aspirantes a la hora del momento de ingreso tienen que ser menores de 21 años, ser orientales, no tener hijos y mantener esa capacidad durante el transcurso de la escuela. Luego se rinden exámenes de ingreso físico y psicológico y médico también. La información adicional que se necesite está en la página web. Sí, info.escuelamilitar.edu.uy y ahí por más información sería ahí, en esa página.